Y continuamos con Easy Slot Peter Me ando fallando un poco el teléfono, no entiendo que tiene, pero bueno De que va a su modo, a su ritmo Ah, es cierto La luz está tamizada y puedo oler a comida Lo viste, has despertado ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? ¿La cabeza te da vueltas? ¿Te duele la barriga? Su preocupación me divierte, Nicolás es tan protector Ay, por eso la amo Les digo que tengo hambre No, no me duele nada, pero tengo un hambre canina Bien, qué oportuno, te hemos preparado una casa Una cosa Siéntate en la mesa, te lo traeremos ¿Me han preparado algo para comer? ¿Solo para mí? Nicolás me dirige una sonrisa encantadora y me invita a sentarme como si yo fuera la princesa del castillo Espero un momento emocionada, su iniciativa me ha conmovido Peter y Drogo salen de la cocina con harina en la cara y restos de comida pegados a su ropa Me imagino la escena De que drogo harinado No sé Esperamos que sea harina y no otro tipo de polvos El que entendió, entendió Parecen salir de un campo de batalla al verlos, me he hecho a reír No pensaba que preparar comida era tan complicado Prefiero sin duda ir a cazar Ay, sí, todo bien chido No, sí, vamos Vamos por un vasito de sangre Tengo que decir que nos falta mucha experiencia Me río a carcajadas ante su cara trágica Mis vampiros de varios cientos de años Vencidos por una simple comida Ay, no, me imagino Tiene mucha gracia ¿Te ríes de nosotros, Luis? Bromeo ¿Serías un magnífico amo de casa, Drogo? Le saco la lengua y me sonríe ligeramente Me traen el plato que han preparado Debo confesar que a primera vista no tiene muy buena pinta O no Huele bien Pero la presentación deja bastante que desear Como no podemos comer, no lo hemos probado Pero estoy seguro de que está buena Yo no estaría Tal vez como Peter Yo no estoy tan seguro Sí Cojo una cuchara en vez de un tenedor Porque la mezcla parece una papilla deforme Uy, no, qué asco Pero Pero una cuchara es asgrosa Lo trago con dificultad intentando no poner carajaras Sigo lo que me gusta Gracias, chicos Está realmente bueno Les dirijo mi mejor sonrisa Esperando que se lo crean Ay, no Los dos vampiros me miran visiblemente orgullosos En este momento aparece Lori con su carita de muñeca de porcelana Se abalanza sobre mí y pasa sus bracitos alrededor de mi cuello para darme un abrazo Oh, quién lo diría Me han dicho que has ido al hospital Dime ¿Te vas a morir, Luis? Será bueno, pero malo La abrazo contra mí y paso una mano por su bonito cabello No te preocupes, Lori No me voy a morir Todo está bien Solo estoy un poco malita Uy Se suelta de mi cuello y me mira Veo pequeñas lágrimas brotar de sus ojos No tienes permiso para morirte Sonrío Detrás de esos aires de pequeño demonio Realmente se preocupa por mí A su modo Supongo yo Es un cielo Sí, es un cielo Es encantadora Cuando quiere, supongo yo Mira mi plato Y pone una muñeca en su carita Eso no parece muy bueno Mira a mis cocineros de un día divertida Ellos me devuelven la mirada y se echan a reír Creo que lo hemos echado a perder Me parece que tienes razón Los observo sonriendo Nicolai también parece divertido Una vez más se preocupan por mí y me cuidan Me siento feliz de formar parte de su familia Por extraña que parezca Ay, debería ser muy divertido, supongo yo Después de dos días de completo reposo Durante los que la familia Bartoli ha tenido miles de pensiones conmigo Vuelvo a la universidad Tengo que decir que la he echado de menos Al final me siento bien en medio de los dos De los otros estudiantes Voy tranquilamente por uno de los pasillos Cuando veo a Loan dirigirse hacia mí Ay, Loan ¿Me va a arruinar el día de nuevo? Es muy posible Lois, ¿cómo estás? Me han dicho que has tenido que ir al hospital Mister Spill es una ciudad pequeña Y las noticias se esparcen como la pólvora Sí, pero no ha sido nada grave ¿Qué te ha pasado? Sí, no, eso es un papel Pero igual si no decimos lo que se crean escenarios raros Un simple desmayo Simplemente me he desmayado ¿Eso es tan raro? ¿No? Eres joven Sueles estar en forma Estoy segura de que has sido por su culpa Nunca las va a dejar en paz Nunca las va a dejar en paz Estoy harta de sus acusaciones De las de Sara y las de Loan Los Bartoli me han cuidado Han pagado los gastos del hospital Y me han ayudado a recuperarme Pero a pesar de todo Todo el mundo sigue pensando que son monstruos Es injusto y estoy harta Loan Tú no los conoces No sabes nada de ellos Pero te permites juzgarlos sin cesar Ay, ay, ay Bueno y ya terminé el video Esto es todo por hoy Espero que se lo hayan pasado muy bien Y les haya gustado Porque pues fue divertido ver como Le cocinaban a la protagonista Pero en fin Igual son videos algo cortos Porque quiero ahorrar un poco Porque la siguiente escena secreta Tengo el presentimiento Que puede que no me la gane Pero bueno Los quiero a todos Bye